Cambio. 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 Eso somos. Cambio. La vida se sustenta en el cambio continuo. Cambio. Somos hijos del cambio. La naturaleza en cualquiera de sus manifestaciones está sustentada en la ley del movimiento. Tenemos la energía de la respiración entrando, la energía de la respiración saliendo. El Big Bang que hay en nuestro corazón con el sístole y el diástole. El día y la noche. Por donde quiera que miremos, vemos algo inamovible que es el cambio. Cambio. Somos cambio. Nuestra naturaleza nos habla del comenzar de nuevo en cada instante. En cada momento hay una transformación y una creación. Cambio. La ley del cambio nos dice que cuando no sabemos qué hacer, tenemos precisamente la infinita posibilidad de ser. Cambio. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a los cambios? Una de las razones por las cuales manifestamos temor al cambio es por nuestra desconexión con nuestra verdadera naturaleza. Nuestro ser esencial es indestructible. Nuestro ser esencial es totalidad. No existe un yo separado. No existe un yo separado. Existe un todo, un ser total. La principal estrategia para asumir el cambio es conectarse de nuevo, recordar esa conexión con nuestro ser más íntimo y con la totalidad. Al fin y al cabo es una sola realidad. La realidad del momento presente nos dice que todo cambia. Es cambio, cambio, cambio. Es el cambio. Es el pulso de la vida y la manifestación del espíritu y la realidad del momento presente nos habla de una realidad profunda y es que el ser inherente, el real, el verdadero, es inalterable. Es eternidad pura. Hay un oleaje, hay cambio, hay manifestaciones de las circunstancias que a veces pueden ser cambios muy rápidos, inesperados, dramáticos, otros esperados y otros que ignoramos. Sin embargo, en nuestro ser más profundo, en nuestra verdadera naturaleza, es siempre eterna e inalterable. Y precisamente el mantener esa conciencia de totalidad es lo que nos permite asumir la verdad de cada instante y es que la vida es dinámica. La vida se sustenta en el cambio. Entonces, lo primero que se nos pide o lo que la naturaleza nos invita es a tener ese cultivo con nosotros mismos a través de la meditación, la oración, la contemplación o la presencia, el estar aquí y ahora. Eso nos va a permitir confiar. Si nuestra verdadera naturaleza, el ser eterno, sabe cómo respirar, cómo hacer que los latidos de nuestro corazón se mantengan, los ritmos biológicos existan sin la intervención del yo, del pequeño yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no abrirnos a la posibilidad de confiar que ese ser total sabe qué es lo que sigue? Esto implica que tengamos fe y entrega, rendición, apertura. Esas son condiciones favorables para facilitar el proceso de la continuación y recreación de la manifestación de la vida una, a la cual llamamos cambio. Algo que también se nos plantea en los procesos de cambio es el no hacer. Entonces puede surgir la pregunta, ¿cómo así que no hacer? No hacer desde el pequeño yo, precisamente es abrirnos al todo, a la magia del ser, las mismas circunstancias que están ocurriendo y el mismo proceso de vocación interna nos permite ser como lo hace la naturaleza a través de una semilla que simplemente ante el estímulo de la tierra, del abono y del cuidado manifiesta su naturaleza. Y los procesos de cambio, lo que se nos pide es ese aflorar nuestra verdadera naturaleza y para eso hay que no hacer, no hacer desde el pequeño yo que pretende que pasen cosas para la satisfacción personal y generalmente desconociendo la totalidad, la armonía de la creación. Las crisis aparecen como un método para facilitar la eliminación de lo que no es necesario a nuestra evolución, como ocurre en este momento. Y eso implica volver a conectar con lo que realmente somos y necesitamos ser y expresar en este instante. Entonces la invitación es a tener fe, entrega, rendición y no hacer para permitir que aflore la verdadera naturaleza del hacer desde el ser, desde eso que somos. ¿Cómo respirar? El bebé cuando nace no sabe que debe respirar desde su pequeño yo, simplemente respira. La vida sabe, el espíritu sabe y cuando hablamos de no hacer es precisamente hacer eso que se nos pide. Hay unas preguntas fundamentales dentro de varias que nos pueden ayudar a entender lo que estamos viviendo. Y la primera es, ¿qué es lo que está tratando de aflorar mediante la situación? ¿Qué es lo que está tratando de emerger, de surgir mediante la situación que estamos viviendo? ¿Qué es? Para eso necesitamos tomar un poco de distancia de la involucración en lo que estamos viviendo y poderlo ver como qué es lo que está emergiendo. Otra pregunta es, ¿qué cualidades o arquetipos está pidiéndonos nuestro ser interno, nuestra alma y las mismas circunstancias? ¿Qué cualidades está pidiendo que facilitemos aflorar? A veces decimos, es que no puedo. Sí podemos, desde el ser. Tal vez no podemos desde el pequeño yo, pero desde el ser sí podemos permitir que aflore el proceso. La tercera pregunta que nos puede ayudar en este proceso es, ¿cuál es el paso inmediato que nuestro ser íntimo y las mismas circunstancias nos están pidiendo dar? Otra pregunta es, ¿a qué necesito renunciar? Porque todo cambio implica despojarnos de algo, entregar algo para poder recibir lo nuevo. Para tomar de nuevo el aire, necesito soltarlo, dejarlo ir. Tenemos la creencia de que si soltamos, perdemos. Cuando nuestro cuerpo elimina a través de los mecanismos de execración, cuando elimina las toxinas y los desechos, no estamos perdiendo. Estamos liberándonos para poder nutrir nuestro organismo y que esté sano y permitirnos seguir ese proceso maravilloso que es la alimentación. Una crisis es un proceso similar y si la crisis es muy catártica, muy fuerte, es porque nos hemos opuesto o hemos ignorado. Un proceso de despegación de los mecanismos de la alimentación. Y lo que necesitamos soltar es lo que no necesitamos para la vida. Para tomar la nueva inhalación necesito soltar el aire que tengo en mis pulmones. Entonces la invitación también es a soltar. En un momento de cambio es válido preguntarse o afirmarse. Mis costumbres y viejos valores ya no funcionan. Comienzo una vida nueva. Entonces una cualidad que nos pide el cambio es la apertura. Necesitamos revisar algunas formas de ver la vida personal, familiar, colectiva, global. Abrirnos a otras formas de entendimiento. O sea que hay que hacer desde el ser. Permitir el pulso radiante de la vida. De la creación sin fin y eterna. Del presente eterno. La vida está llena de abundancia. Por donde miremos hay abundancia de cielo. Abundancia de mar. Abundancia de arena en el desierto. Abundancia de hielo en el polo. Abundante vida. Y el miedo a perder se contrarresta cuando reconocemos que somos abundancia plena de vida. En todas las formas y manifestaciones. Cuando nos preguntamos si el océano para donde va. Pues va para todas partes. Estamos inmersos en el océano de la conciencia. Que lo contiene todo. Lo sabe todo. Y es eterno. Bienvenidos al proceso continuo de creación de la vida. Al cambio. Gracias. ¡Gracias!